¡Chile Crece Contigo! El ingreso al subsistema Chile Crece Contigo comienza desde el primer control de embarazo. Chile Crece Contigo te informa sobre el subsidio familiar. Recuerda que para postular al subsidio familiar... Pone tu manito y abrimos para acá... ¡Eso! Bueno, acá estamos en la aldea Carlos Truc de Talca, que es la última aldea, que fue una aldea muy compleja de poder solucionarles su problema, porque básicamente ellos vivían en un sitio que estaba pasado por un canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son las 4 de la tarde Llevan 24 minutos Así de rápido se va esta tarde Este bloque de compañía Es la radio de la provincia de Palena Y tenemos un aviso importante para toda la gente Que está en el comité de vivienda ¿Qué comité de vivienda me hizo usted? Hay tantos comités de vivienda por todas partes El comité de vivienda de Chaitén Tenemos un aviso importantísimo Para toda la gente del comité de vivienda de Chaitén ¿Cómo se llama este comité? Suelta muy cerca del cielo Y la gente que vive allá está a un paso del cielo Murió tanta gente porque tomó dos turnos Tomó el turno de entrada de día Y en salida de noche Todo el mundo en esa época sabía de la Lola Una mujer de blanco que aparecía en la mina Un vivero es un lugar donde las semillas son sembradas Para que un árbol o una planta Crezcan protegidos bajo el cuidado de personas especialmente capacitadas Para luego buscarles un lugar definitivo donde puedan establecerse y crecer Codelco y Conab A través de esta alianza Han contribuido a la protección del medio ambiente ¿Cómo creen ustedes que serían los habitantes de Paneahue hace muchos años atrás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!